Nena, hay que buscar un doctor Para que salve este amor Que va, hay un muerto Aquí la estancia y el En la sala de un hospital Se encuentra con mi salvo Ya inconsciente y sin signo vital Un amor desesperado Ya inconsciente y sin signo vital Se encuentra un amor desesperado Ya no sé qué hacer He contratado a los mejores médicos Para verse así Ni sufra ella, ni sufra yo Porque todavía la quiero Porque todavía la amo No ha podido olvidarla Ay, 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 ay Como sufra que el amor que está llegando a sus últimas cosas de vida Ay, 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 ay No lo dejes morir, por tus celos, por no confiar en mi, por dejarte seguir, de lo que dice la gente. Hay que pensar, que hay un hijo en esta historia, y que fue el que llevó este amor a la gloria. Yo no te voy a olvidar, por más que quieras intentarlo. Luis Camila, Nicotoya, nosotros de ti, vienen, aquí les canterí. Los médicos decían, pásame mi turi, pásame la anestesia, que se puede morir un amor, que se puede morir un amor. Pásame mi turi, pásame la anestesia, que se puede morir un amor, que se puede morir un amor. Deja la rabia mami, déjalo celos niña, que se puede morir nuestro amor, que se puede morir nuestro amor. Viene, ay, 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 ay. Como sufre aquel amor que está llegando a sus últimas gotas de vida. Ay, 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 no lo dejes morir. Por tu querer, por no confiar en mí. Pásame la anestesia, pásame mi turi, que se puede morir un amor, que se puede morir un amor. Deja los celos mami, deja la fiega niña, que se puede morir nuestro amor. Que se puede morir un amor Toda la culpa es tuya si se muere la pasión Sabes que no soy un perro, que yo a ti te quiero y que tú eres mi amor Toda la culpa es tuya si se muere la pasión Sabes que yo a ti te quiero, que no soy un perro y que tú eres mi amor Pásame la anestesia, pásame el bisturí Que se puede morir un amor, que se puede morir un amor Pa' que traería